¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ni de coña! Además, todos son hombres y nosotros necesitamos mujeres para que los clientes se alegren la vista y francamente, Germán, si no las podemos tirar, mejor que mejor. Pero no lo dirá por pino porque mire que es guapa pero inaccesible. Es que los tocó el espécimen raro, guapa, inteligente y trabajadora y eso no se da nunca, nunca. Yo creo que es un hombre de esos de los que se operan. Perdón, señor Ramírez. Ya que está buscando gente para trabajar, tengo una prima hermana con dos carreras universitarias en la rama de la economía. Tres máster, cuatro idiomas, entre ellos el chino y ha trabajado en Londres, Bruselas y Nueva York. ¿Qué hace por aquí? Se enamoró y lo dejó todo. A ver, déjeme ver el currículo. ¡Qué fea! No me extraña que lo haya dejado todo porque encontró al único hombre en el mundo que estaba para ella. Mire, Fuentes, mire. Nosotros buscamos otro perfil. Es usted un salvaje, un australopitero. No será para tanto. Bueno, magnífico, tenemos nuestras tres candidatas. Vino, convóqueme a estas tres inteligencias para la entrevista. Yo creo que la elección está difícil porque están de buenas las tres. Es lo que yo llamo tener... Yurena, sobre todo, sé tú. Eso es. Así me gusta que te sientas bien, estupenda, atractiva. Y como buena psicóloga, usa bien la psicología. Buenos días por la mañana. Uy, 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 ¿qué tenemos por aquí? Las chicas muy guapas. Buenos días por la mañana. Buenos días por la mañana. Y la tercera, vino y la tercera candidata. Te dije que no llamases a tu prima. Te lo dije. No he llamado a mi prima. ¿Quién es esa loca? Yurena. ¿La otra? Viene acompañada por su madre. Señor director, me presento. Soy la mamá de Yurena. Ni más sentido besa. ¿Y usted no tiene nombre? Es que cuando Yurena creció, su inteligencia, psicología, modales, capacidad y belleza eclipsaron toda mi vida. Y pasé a llamarme para todo el planeta la mamá de Yurena. Ya. O sea que me puede llamar así, la mamá de Yurena. Pero como veo que usted y yo nos hemos caído muy bien, con mamá Yurena. Vas. Fuentes. A mi despacho. ¿De dónde han salido esas dos locas? Jura que la foto es suya. Sí. Y yo soy Scooby-Doo. ¿Y qué hacemos? Sencillo. Yo entrevisto a las dos chicas y cuando vaya por la segunda, tú te acercas a la loca y le dices que ha terminado la selección. Así, sin más. Sí. ¿Seguro? Sí. No le da pena. ¿Pena? Germán, que trabajamos en un barco. Bueno, Paula, puedes aquí sentarte con tu compañera que tengo ahora que deliberar a ver cuál de las dos pienso tirarme. Digo, contratar. No sé en qué estaría pensando. Fuentes, buen trabajo. Buen trabajo. Pero, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿No les dijo Germán? A nosotros nadie nos ha dicho nada, salvo que mi Yurena tenía que hablar con usted. ¡Ay, pero bueno! ¡Psychología, Yurena! ¡Psychología! Bueno, señorita, ¿cómo se llama? Yurena. Muy bien. Ya ha terminado la entrevista. Ya puede salir. Ahora tengo que deliberar a ver cuál de estas tres magníficas candidatas ha conseguido el puesto. ¿Y qué horóscopo es? ¿Qué horóscopo es? ¿Qué horóscopo es? ¿Cómo? Ah, león. León. Me encantan los leones. ¿Y tú? Yo soy más bien del horóscopo chino. Soy la gata. ¿Qué león más raro? ¿Por qué? ¿Por qué nunca había visto un león con la cola por delante? Yo qué sé. Cosas de la naturaleza. Pues sí que tarda. Eso mismo digo yo. Ya les dije yo que mi Yurena era una chica muy lista e interesante. No como estas cursis de cerebro vacío. Buenísimo, 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 un 10. Sabe 5 idiomas y el francés mejor que Carla Bruni. Buenísimo. Ya te dije yo que valías mucho. Ya sabía yo que un ser nacido de mis entrañas estaba predestinado para grandes logros. Mi trabajo me costó. Pero es que al final me lo pasé hasta bien. Pues claro, Yurena, y esto es solo el principio de una gran carrera. Primero, la sucursal. Después, las oficinas centrales. Más tarde, el consejo de administración para terminar en una boda con el hijo de la Botín y Ballesteros y funcionar el banco platadito con el que le paga Fernando Alonso. Sí, pero es que primero me tengo que enterar de qué va eso de los bancos, porque no tengo ni idea de números. Yurena, con psicología se va al fin del mundo. Incluso estoy pensando que más adelante podríamos cambiar todo este mundo de la banca por asesoras de la Merkel. Ay, Yurena, Yurena, imagínate. Si has conseguido todo esto solo con el poder de la mente, imagínate lo que vas a conseguir cuando utilices tus armas de mujer. Por cierto, me tienes que decir que has contado en la entrevista cómo la has enfocado para salir tan victoriosa de ella. Hablamos del horóscopo chino, del horóscopo nuestro, de los animales. Y todo fue sobre ruedas. Tu hija, que tiene mucha labia. Oye, un fiera ese Ramírez, ¿eh? Que nadie lo diría por la cara de soquete que tiene. Pero ya ves, sus hechos demuestran lo contrario. He aquí lo que se dice de que las apariencias engañan. El no de apariencia tienes razón. Y el no de fiera... Madre mía que tan vean. Pino, no son tiempos para quejarse. Era un puesto de jefa mía. Hasta ahí podíamos llegar. Quiero hablar con el sindicato. Es que es una... Mi educación no me permite decir lo que es. Más te vale, fideo chino, que te estoy escuchando. Perdona, mi niña. ¿Tú me podrías ayudar? Claro, señora. ¿Qué desea? Mira, vamos a ver. Yo quería retirar mi dinerito para pagar. No hay problema. Fideo chino, deja de conspirar y atienda a esta pobre señora. Lo de pobre es un decir, porque usted para mí es la más rica. Pero es que estoy con estos papeles, que tienen que salir hoy sin falta de la oficina. Y lo que te está pidiendo la señora es muy sencillo. Lo primero es la señora y después lo demás. Atienda a esta señora ya. Señora. Oh, señor Suárez, nuestro mejor cliente. ¿Cómo está su encantadora esposa? Bien, gracias. ¿Podría limpiarme la mota de polvo que tengo en el zapato, que desde el último partido de pádel no me puedo agachar? Claro que sí. Sí, con la manga de mi chaqueta lo haré, porque ya usted sabe que Floriano Ramírez es mucho más que un director de sucursal. La sucursal. Mi gatita. ¿Estás segura de que tu madre no va a venir? ¿Seguro? Que ella está en el sur, estamos muy seguros aquí hoy. Recobardera, es mi leoncita. Es que tu madre impone. No es para tanto. Además ella piensa que me ha conocido, ¿verdad? ¿Pero Lidena? ¿Qué es esto que haces de aquí? Pues pagar el alquiler, el agua, la luz y hasta la ropa que llevas puesta. ¿Cómo? Bueno, pues si es así, tápalo, tápalo, no vaya a coger frío. Ay, mi leoncito, mi leon. Ay, 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 mi leon.